¿Para vos volver a Uruguay para jugar en Peñarol? No, la verdad que muchísimo. Como toda mi familia, la gente sabe que hace tiempo ya vengo hablando, vengo buscando la forma de que se dé. Obviamente que no es fácil porque no siempre depende ni de Peñarol ni de nosotros, nada más. Así que estoy contento que se me dio y la verdad que muy feliz de volver a casa, por mi familia también, pero bueno, también porque es un lugar donde quería estar. Estaba toda tu familia, tu mamá, esperándote todos con banderas de Peñarol. Cuando saliste ahí por la parte y los viste, ¿qué pasó por la cabeza? No, nada más no me lo esperaba porque como era tan temprano, yo venía con varias valijas, le dije que me esperen en la casa, que me iban en alguna camioneta o algo de acá, pero la verdad que felicidad, muy feliz porque sé lo que es para ellos también, no solamente para mí, ya desde el día que se empezó a hablar de que podía haber chance, de que allá en el Club de México me daban la chance de salir. Así que ya la familia muy ansiosa, mi madre, mis padres, la verdad que mis sobrinos me escribían, que esas cosas también son cosas que te mueven. Siempre ellos juegan al fútbol, les comentaba videos de esos jugados o algo y me ponían, vení, así lo ves acá en vivo. Son cosas que a uno lo mueven y bueno, la verdad que yo también muy ansioso estas últimas semanas y ahora disfrutando. ¿Cómo se concretó tu vuelta? Ya hace tiempo que venía sonando tu nombre para llegar a Peñarol. ¿Por qué ahora sí? No, la verdad que creo que la primera vez que hablamos con Nacho fue hace un año, pero la verdad que ahí era imposible porque, bueno, hace un año lo hablamos, cuando se podía dar, me quedaban dos años de contrato, era muy difícil. Hace seis meses fue la vez que hablamos un poco más fuerte, más ya con el club también y bueno, ahí en el club me dijeron que no, que era imposible en ese momento, pero que en junio si yo quería me iban a dar la chance o me lo iban a facilitar. Y la verdad que hace un mes que vengo hablando fuerte y ya hace tres, cuatro semanas, así que ya sabía que se iba a dar porque Peñarol quería que yo esté acá, yo quería estar acá, así que era cuestión de solucionarme. Estuve un poco demorado solucionando las cosas en Juárez, pero cuando se solucionó todo en Juárez para quedarme tranquilo ya quedamos de palabra con Nacho y con mi representante que estaba todo hecho, así que ya desde ese momento muy feliz. ¿Cómo llegás vos en lo futbolístico? ¿Cómo avalúes lo que fue tu última temporada en Juárez? No, muy bien, muy bien. La verdad que jugué todos los partidos, terminé jugando hasta la última fecha, así que me siento muy bien. Obviamente que ahora con este parate, estas dos semanas que vengo, que me voy, que me quedo, que esto no estaba entrenando de la mejor manera porque ya estaba pensando en otra cosa y bueno, estos últimos creo que siete, diez días que ya arreglé de palabra con el club allá y ya no estaba entrenando con el plantel, entonces cuestión de, por suerte tengo tiempo porque recién en el clausura puedo estar, así que vengo muy bien y me voy a preparar de la mejor manera para devolverle la confianza que me dio el club. ¿Con Darío hablaste? Sí, sí, hablé, bueno, lo tuve en 2016 también de ayudante, esa es una de las cosas que también uno tiene suerte de conocer justo a todo el cuerpo técnico, a Darío, a Samantha que lo tuve en Wander en 2014, al profe Placeres también, bueno, a Ferro, la verdad mucha gente que tengo amigos también en el equipo, así que en ese sentido mucha más confianza, mucha más tranquilidad de llegar y tener gente conocida, pero bueno, como le dije a Darío, estoy muy feliz y vengo de donde me toque a sumar, a ayudar al plantel, a seguir mejorando lo bueno que han hecho en el campeonato uruguayo, así que estoy tranquilo. ¿Del plantel con quién intercambiaste mensajes ya? Con varios, bueno, con el Vasco ya me ha escrito hace tiempo cuando ha sonado, me escribió, bueno, con Seba Cristóforo es muy amigo mío, así que hablo muy seguido, después Menose también me escribió, que fue compañero de él en Wander, Seba Rodríguez, fueron, la verdad que no me quiero olvidar de ninguno, pero fueron varios, bueno, el que más insistencia me dio fue el Peche, el utilero ahí que siempre me escribía, me metía presión, pero bueno, por suerte se dio, así que estoy muy feliz. ¿Contrato por dos años? Sí, contrato por dos años.